Bienvenidos al informativo Támesis TV, un espacio para que se enteren de los hechos que son noticia en nuestro municipio y la región. El sistema comunitario de medios de comunicación de Támesis avanza en el proceso de fortalecimiento del servicio de internet en zonas rurales. Tócate, revísate y sálvate. Únete a la carrera de la mujer este próximo 27 de octubre para conmemorar el Día de la Prevención del Cáncer de Seno. La banda músico-marcial del Corregimiento de Palermo pone a sonar sus instrumentos luego de siete años sin hacerlo. La Secretaría de Desarrollo Rural realiza capacitaciones sobre el manejo del caracol africano en centros educativos y zonas rurales del municipio. El próximo 2 de noviembre se realizará el primer festival de natación en nuestro municipio. La Administración Municipal, en convenio con la Gobernación de Antioquia y algunas Juntas de Acción Comunal, construyen tramos de placa huella en veredas del municipio. Pescando la Noticia es una estrategia de los alumnos del Centro Educativo Rural Pescadero con el que abordan las diferentes problemáticas sociales que surgen en su comunidad. No te pierdas la sección de salud, psicoactívate y comprendiendo la vida animal. Informativo Otámesis TV, para mantenerte informado.